Más que nada el motivo de la conferencia es para ratificar la continuidad del programa. Ustedes saben bien que el gobernador Pazalaco anunció en el mes de primero día de agosto la prórroga del programa que iba hasta fines de diciembre acordado con el Centro de Panaderos Industriales de Misiones a quienes siempre agradecemos por la predisposición que han tenido en acompañar este programa que busca justamente cuidar el bolsillo de las familias misioneras. Con lo que pasó la semana pasada, con la disparada del dólar y que se trasladó al precio de la harina, hubo rumores o había comentarios de que podría haber algunos cambios en el precio del kilo de pan. Entonces lo que decidimos, bueno, dejar pasar la semana pasada ver qué pasaba un poco con el panorama económico porque también era una cuestión que nos superaba a todos, pero en función de lo que ha ocurrido nos hemos reunido ya con el Centro de Panaderos Industriales ellos han resuelto, por supuesto, ratificar la continuidad del programa hasta el fin de año, es decir, mantener el precio del pan hasta 50 pesos el kilo y, por supuesto, la continuidad del programa el beneficio que le da el gobierno provincial del descuento en la tarifa eléctrica en las mismas condiciones que se acordó para todo lo que resta del año. Así que eso era más que nada para transmitir tranquilidad en cuanto a que el programa sigue vigente a pesar de los avatares económicos que han ocurrido en las últimas semanas. ¿Y qué porcentaje es el subsidio que reciben? El porcentaje del subsidio es aquellas panaderías, son aquellos comercios que se dedican a la elaboración de pan, aquellas panaderías que tengan un consumo de hasta 10.000 kilovatios por mes el descuento del 50% en la tarifa de luz y los que superen los 10.000 kilovatios tienen un descuento del 35%. Esto va desde que se adhieran hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Esto sirve como ejemplo para otras provincias? Tengo entendido que sí. Acá Don Acosta les puede explicar algunas anécdotas que han tenido ellos que participan en algunas reuniones a nivel nacional donde, bueno, Santa Fe o Buenos Aires han pedido información de cómo se aplica el beneficio en misiones que lo han visto como algo inédito y algo muy interesante para poder replicarlo en esas provincias. ¿Por ahora solamente pan francés? Por ahora es el pan francés en cualquiera de sus variantes. El pan francés que tiene muchas variantes, todas ellas están comprendidas en el precio tope de hasta 50 pesos el tuyo. Bueno, acá el Ministro ya ha dicho la mayor parte de las cosas. Sí, algunos productos han aumentado, sí, por supuesto, porque no es solamente harina, sino toda la materia prima, no es cierto que ha aumentado. Así que, como ya estaba hablado con el Ministro de este tipo, que no esperábamos esta corrida cambiar y la que hubo, nos asustamos, sí. Sí, pero bueno, el viernes tuvimos una reunión con la Comisión Directiva y hemos decidido seguir con nuestro plan de pan ahora, porque realmente también estamos muy agradecidos del Gobierno Provincial que ha hecho un gran esfuerzo en esta bonificación de la energía, que es un producto tan importante en la industria. Así que vamos a seguir apoyando el Abra Pan hasta diciembre, como está pactado. Y lo demás ya lo dijo todo el Ministro. ¿Cuántas panaderías están en el programa? Hasta ahora tenemos 110, estamos relevando. Vamos a seguir sumando porque ya siguen los viajes con el Ministro. Tenemos el día viernes, ¿no? El día viernes, si podemos, hacemos apóstoles. Y algo más. Y concesión. Y concesión. Así que vamos a seguir. Queremos que se beneficien muchas panaderías, no solamente las de posadas, sino también el interior. Con este programa se sostuvo las ventas, ¿cómo están? Y bueno, han mermado un poco las ventas, se han bajado, así que suponemos que si aumentamos el pan va a ser peor. No es la solución. ¿Va a suspender el programa la semana pasada? Porque había panaderías que cobraban cerca de 60 pesos al kilo, o sea, más de lo que estaba pactado. No, no, nunca se sorprendió el programa, sino que algunos panaderos no están adheridos y lo han llevado a su criterio, ¿no es cierto? Justamente estuvimos el día sábado en una panadería que lo había subido, bueno, retrasó el precio a 50, porque se adhirió al plan del Panahora. Sabemos que en la provincia hay 400 panaderías aproximadamente. ¿Cómo han sido las ventas de esas panaderías que no están dentro del programa? Mirá, creo que hay más todavía. 400 tenemos un reglamento, una información de un sindicato de panaderos, y el viernes dijeron que hay más, cerca de 700 panaderías. Lo que pasa es que esto ayudó también en el interior a subir un poquito el nivel del pan, porque hay pan barato en el interior, hay de 40, 45, 30. El tema son las panaderías que están al margen, no que están en negro. Esas son las competencias que tenemos, los problemas que tenemos los panaderos que estamos aportando todo lo que es legal, ¿no? A raíz de la corredida de la suba de precios, ¿en cuánto o qué porcentaje aumentaron el otro tipo de panes y picas? No, nosotros podemos irme de acuerdo, es muy poquito, la factura aumentó el 10%, fue una cosa sensata, ¿no es cierto? Así que es necesario porque no se aguanta si no ese tipo de cosas. ¿Pero se vendrá más aumentos? Por ahora no, la harina se ha quedado quieto, el lugar también ha bajado un poquito, así que creo que no, que esto siga para bien. Si no estaban dentro del programa, ¿cuánto debería costar el pan francés hoy? Y bueno, Buenos Aires anda un promedio de 80 pesos, que ese es el promedio del precio que daría. ¿Cómo sabe el vecino cuáles son las panaderías adheridas? ¿Cómo? ¿Cómo sabe el vecino cuáles son las panaderías adheridas? Bueno, sabe, sí se sabe, o sea, lo estamos en este último tiempo analizando y viendo a ver cómo lo podemos regular, que es una cosa muy difícil. Las panaderías negras están y estuvieron siempre, van a existir siempre. Porque eso, este... ¿Para más tienen el calco? Sí, ya, no, las panaderías que están adheridas, sí. Que le decíamos a los panaderos, encima le ayuda, que el cliente sabe que está en regla, que está todo en blanco, que está en una panadería habilitada legalmente.